Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y estas son las breves de la zona. Varios maestros han optado por rechazar plazas en escuelas de comunidades motivados principalmente por la inseguridad en algunas zonas cercanas al área donde les es asignado impartir clases, así lo reconoció la secretaria de educación Yolosho Chitilbus Tamante 10. La funcionaria dijo que las regiones más afectadas en la entidad son comunidades en los límites con Michoacán, así como en municipios de la zona noreste del estado que comprende Sanduíts de la Paz, Dolores Hidalgo, entre otros. Bustamante 10 dijo que al primer día de clases se tuvo una inasistencia de 34 maestros en diferentes municipios. Señaló que desde un inicio los profesores les dan a conocer que no están de acuerdo con la asignación del lugar y comienzan a buscar su cambio de escuela. Ante esta situación se trabaja en un programa de arraigo para que los jóvenes de esas comunidades a las que los maestros no quieren ir, se formen en la docencia y puedan quedarse en sus lugares de origen a trabajar. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Hasta el cierre del mes de julio, el sector de la construcción en Guanajuato reportó la pérdida de más de 4.000 empleos, ocasionados por una baja en la inversión para la ejecución de obra pública. Así lo acusó Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente estatal de la Cámara de la Industria de la Construcción. El líder de los constructores reconoció que han cerrado empresas del ramo. Sin embargo, no dio el número. El presidente de SEMIC en Guanajuato explicó que a través del Observatorio de la Construcción han visto la baja en la ejecución de la obra al punto de llegar al 4.8% en los últimos dos trimestres, la más baja que el promedio nacional de 7.8. Alrededor de 10 cuerpos embolsados o encobijados han sido arrojados en diversos puntos de la ciudad durante agosto. Algunos de ellos los dejan con cartulinas que aluden a grupos criminales. Sin embargo, el alcalde de León, Héctor López Santillana, aseveró que esto no afecta a su estrategia de seguridad porque son delitos de orden federal. Reiteró que estos homicidios están en manos de la Fiscalía y en tanto continuará con su estrategia de seguridad. De enero a julio de este año ocurrieron 288 homicidios dolosos, de los cuales 40 corresponden únicamente a lo que va del mes de agosto. Respecto a los encobijados y embolsados, trascendieron al menos 10 casos de cuerpos arrojados en distintas colonias y comunidades. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Pues esas fueron las breves de la zona. Recuerden seguir bien informado a través de nuestro portal www.zonafranca.mx y a través también de nuestras redes sociales. Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves de la zona edición nocturna.